¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a este nuevo video, nueva reacción señores La tan esperada tiradera del faraón Love Chedwi contra Residente señores Apenas hace tan solo 24 horas que la anunció en sus redes sociales Y ya, es real señores, ya la tenemos aquí y vamos a reaccionar a lo que el faraón tiene que decirle a Residente Pues bueno, fue una tiradera que realmente muchas personas como que le estaban haciendo fuerza a muchos de sus seguidores Y pues el entorno urbano le estaban haciendo mucha fuerza que el faraón le hiciera la tiradera a Residente Y pues bueno, salió señores, se dio y aquí la tenemos Recordemos que ya faraón ha tenido episodios anteriores en cuanto a esto que es las tiraderas Como fue la que le hizo a Saramay, que pues donde dijo par cosas contundentes Que de verdad a muchos dejó como que sorprendidos Entonces pues nada, vamos a ver que nos trae hoy De seguro va a ser algo muy interesante Entonces pues nada gente, vamos a darle play de una vez a Rip resentido del faraón señores Parce, y a todas estas tenemos nuevo look del faraón, ¿no? Nuevo... es un nuevo faraón renovado Llegó faraón Love Shady, pa' partirlo al resentido ¡Resentido! Uy, parce, pero entró una vez con los taches arriba, a matar Jeje, duro Se vale todo en este sándwich de salchicha No lo eres todo, te vendes por una ficha Parce, y se le fue de una vez por los temas clásicos de una vez de entrada Y... Que sepan todos que te comes mi salchicha Criticas al joca o cacao, bajamos con chicha Se vale todo en este sándwich de salchicha No lo eres todo, te vendes por una ficha Que sepan todos que te comes mi salchicha Parce, y la percusión de... la percusión de... de este vid está... eh, dura O sea... Maliantosa Criticas al joca o cacao, acá lo bajamos con chicha Para un Love Shady sueno bien, yo no fallo Pero es copia de Slim Shady, eminente desmayo El peor jurado de la batalla de los gallos No serías nada si no fuera por guaylayo Uff... Parce... Perdón, barras contundentes Heavy Heavy De una vez se le fue por guaylayo Que es pues... Como de los mentores Además... eh... Manejador estrella de Residente Tengo entendido Entonces pues de una vez se le fue... Se le fue de duro Bueno y también recordando el episodio De cuando Residente estuvo haciendo algo En la batalla de gallos Que pues... Para muchos no fue como la gran cosa Entonces pues... Ahí se lo recalco también En el pasado dijiste que eras autista Solo para tapar tu fanatismo comunista Sé que en el fondo también eres racista Acuérdate que Chávez también fue terrorista El único filósofo Parce ahora por el labo político también Mejor dicho Ya no vamos ni... No vamos ni un cuarto del tema Y ya... Ya tiro duro Ya se fue... Se fue épico Lo juntaste con el Aldo A su lado te quedas chico ¿Qué fue René? Estás pendiente de los tipos Sacas cara por los pobres Pero vives como rico No te da vergüenza Parce... Cosas de... Cosas que también le han... Le han reprochado mucho a Residente Que bueno Que toda la onda de apoyar a... A los... A los menos favorecidos Y todo esto Pero pues él está viviendo En una mansión muy fastuosa En los Estados Unidos Entonces como que es algo Que le han estado reprochando mucho Obviamente también a que... Faragón Lo recalca en sus letras Y me gusta el formato del video Es como... Lo de las Visa Rap Session Pero en esta... Como una versión más natural Más ambiente natural Chévere Esa... Esa chévere de ser de... De... De Perú Supongo yo Eh... Este... Este horizonte que vemos ahí Parse y se le fue con... Se le fue con todos los temas clásicos Atrévete El sándwich de salchicha Le hizo... Le hizo barras con todo eso Parse No menosprecien al farabón El farabón se las trae Se vale todo en este sándwich de salchicha No lo eres todo Te vendes por una ficha Entido Que sepan todos Que te comes mi salchicha Criticas al jocro Que acá lo bajamos con chicha Se vale todo en este sándwich de salchicha No lo eres todo Te vendes por una ficha Parse Que duro Aclaro Aclaro que aquí estamos es... Reaccionando a lo que es el arte A la música A la expresión No es nada personal Contra ninguno de los artistas involucrados Eh... Aquí reaccionamos a lo que... A lo que está dando cada artista A su público Y obviamente la tiradera Hace parte del género urbano Entonces es... Como para recalcar eso No, aquí no estamos... Eh... Tirándole Ni recostándonos a un artista O al otro Estamos aquí reaccionando al arte Que es lo que nos interesa a todos La música Que los artistas Brindan a su público Que salvan todos Que te comes mi salchicha Criticas al jocro Que acá lo bajamos con chicha R.E. Uf N.E. Tú no aguantas un año sin la TV Acepta que también eres adicto a la fama Cuando nadie habla de ti Lloras y gritas en tu cama Cuando ves ganar al otro Tú te pongas bien y te... Parce Que cambio Que cambio que le hizo el faraón De Trap De... De lo maleante Ahora se fue reggaetón Papá Ish Soy original en este juego Tú genérico Te acuerdas cuando golpeaste A ese fan en México Soy la voz de John Él es tu sobranico Te mato Para mí eso es un freestyle Llegó el día de tu muerte Y no estamos en Hawái Parce O sea Desde el inicio Desde los inicios de faraón Que para todo el mundo Les pareció algo muy exótico Raro O lo que Como lo quieran tildar Pero La rompió La rompió Y Y tal cual Como sucedió Con Pues Con lo de las nenas Del party Que por aquí Reaccioné un poquito A las nenas de Argentina Que también Rompieron Parce A fin de cuentas Esa arte Es música Y la logran La logran Sé que muchos Artistas Y me incluyo Desearíamos tener Semejantes números Que están teniendo ahorita Y semejante éxito Con lo que están haciendo Y pues De una u otra forma Lo están logrando Lo están haciendo Y bacano Parce Allí hay cosas De verdad Contundentes O sea Si Residente En parte Apoya cosas Pero otras Que también En teoría Deberían estar Dentro de su apoyo No están Pues Las anotó Ahí también Ahí las apunto No eres dueño De la verdad Uy parce Y esta tiradera Estaba mucho mejor Elaborada Que La que le hizo A Saramay Sí Estuvo Estuvo muy Muy interesante Pero esa Estaba mucho más Elaborada Y también Trabajaba En cuanto a Lo que es La parte De producción musical También se Escuchaba un poco Más Producida Mucho mejor Ay señores Esto lo hago Para partirte Te barrí a ti Que lleva la R De resentido El género urbano Merece Uy señores Señores Se acaba De reportar El faraón Una tiradera Que muchas personas Estaban solicitando Por ahí A través de redes sociales Ahí está Señores Se hizo realidad Al día de hoy Apenas hace 24 horas Fue que la publicó Y eso Y comenzó a hacer Mucho hype De eso Entonces pues Si realmente Quería escucharla Y obviamente Reaccionar y compartirles Desde mi punto de vista Lo que me pareció Está muy chida Es muy bien preparada Muy bien elaborada Pienso yo Lanzó sus argumentos Y Y tras de eso También los combinó Con algunas Algunos temas Clásicos de Residente Entonces pues Me parece Muy bien estructurada Además Es interesante Lo que está sacando El faraón Para muchos les parece Jocoso Chistoso y todo eso Pero pues al fin de cuentas Esto es arte Y pues Cada cual tiene su público Y sus gustos Y pues nada Si el hombre Quiere seguir Aportando a su público Lo que les gusta Y seguir Creciendo en su marca Es lo que cuenta A fin de cuentas En esto de la industria Familia Mi gente Mil gracias por estar Hasta este punto En el video Recuerden dejar aquí Sus comentarios Acerca de lo que Cómo les parece El tema No olviden también Suscribirse Es completamente gratis Ustedes lo saben Y pues nada Mi gente Nos vemos en un Próximo video Los quiero un montón Chao chao